Muy feliz en este año por todo lo que ha logrado la universidad, que ha sido hecho con el esfuerzo de todos, los académicos principalmente, los estudiantes y también todos los que trabajan en la universidad. Un gran abrazo a la distancia, mucha felicidad a todos y que sea este un buen año.